Este programa es irreal y grosero, las voces celebres son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Pues... comenzamos! Layers of Fear... Oye... Encon... Vale, encontramos el cuarto objeto. Y dice así... Este pincel era especial, como el pincel del pelo de cabello... Vale, perfecto. Ahí tienen para leer. Como quieran. Ok. Ok, aquí no nos quedamos en el capítulo anterior. Pero no me voy a molestar porque ya verifiqué... Que si por ejemplo... que abrimos aquí... No, mentira. No abrimos aquí. Abrimos aquí. Y... Estamos en la habitación donde nos quedamos en el capítulo anterior. Ok. Voy a bajarlo un poquito. Vale. Ok. El teléfono que damos que estaba detrás de este librero. Lo movíamos así. Y se abría el librero. Que se abría el librero. Vale. Se abría el librero. Lo contestábamos. Ok, lo contestábamos. Y resulta que no pasaba más nada. Luego, después de dar un montón de vueltas... Ok, el techo todavía no ha cambiado. Creo que revisamos los cajones. Creo que no conseguimos nada. ¿Por qué el techo no ha cambiado? Debería... Me acerco aquí. ¿No? ¿Cómo...? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Para que el techo... No, yo creo que revisé normal. Vamos a hacer como si no... Como si no supiéramos lo que tenemos que hacer. Vale, aquí tienen otra vez para leer. Por si no lo leyeron en el capítulo anterior. ¡Que no! Cerramos. La rata muerta. Perfecto. Esto que no sé qué es. Una asquerosidad. ¿Qué suena así? Botellas de alcohol. Porque somos unos borrachitas. Perfecto. Ajá, el número. 3, 6... Ajá. Cierto, 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 cierto. Luego, después de conseguir ese número... Tenemos que llamar por teléfono a ese número. Hola, buenas operadoras. 3... ¡No! ¡Que no! ¡Que me cago en...! 6... 3... ¿Hola? Estoy por favor con el señor... ¡Venga! Vale, por aquí creemos que había... ¡Uy, que un teléfono! Pero en este momento es cuando tenemos que mirar hacia arriba. Y flipas. ¡Toma, niño! Ok, flipas en colores porque todo se ha vuelto... Una locura. Y el teléfono sigue. Vamos a prender esta luz. Encendemos la luz. Encendemos esta luz también. No es necesario, la verdad. Creo que no. Porque aquí tenemos una puerta. Que se abre sola. No recordaba que se abre sola, la verdad. Y nos quedamos en este preciso pasillo. Ya a partir de aquí no sé qué coño pasa. Y no sé si sea bueno... Con estos cascos... A averiguarlo, pero bueno. Mira, yo voy para el frente. Como todo un valiente. Como todo un valiente que quizás no sea. Para acá. No recuerdo si esta puerta la abrimos. Creo que sí la abrimos. Sí, sí la habíamos abierto, es cierto. ¡Ah! Perfecto. La puerta ha desaparecido. La puerta ha desaparecido. La puerta ha desaparecido. El telefonito está aquí. Lo escucho por aquí, por la izquierda. Cuidado que me caigo. Tengo vértigo. Algo más. ¿Buenas? ¿Qué prometí? A ver. No. A ver. El nueve. Uno. Me cago en todo. Uno. No, pero... Pero... Pero déjame llamar al 911. Ya. Nueve, uno, uno. Bueno, vale. Llevamos al tres. Joder. Seis. Tres. Tres. Y allá fue... Oh, man. Ah, no. Ahora es 8, 5, 3. Vale, gracias. Gracias por el número. Con decírmelo. Con decírmelo bastaba, pero bueno. Es 8. 5. Espero que no agarre el 5. Me cago en todo. ¿Qué le pasa al mando hoy? Tres. Espero que sí, porque cada vez que... Me cago en la verdad. ¿Qué? ¿Fui yo el que empujó? Oh, qué loco. Me gustan esos viajes en el tiempo. No en serio, fuera de juego me gusta ese... O sea, fui yo el que empujó... El librero que me dio el mismo... El número a mí mismo. Hola. Buenas. Ah, muy bien. A ver, permiso. ¿A qué número tengo que llamar ahora? Pero, 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 ¿qué está pasando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Los papeles de abajo están bugueados? Tengo miedo de mirar hacia abajo, hacia todos lados, la verdad ¡Niña! Uy, no puedo gritar tanto ¿Qué pasa con la niña? Niña Mira, otro número Me cago en los números, de verdad A ver, ¿quién? ¿Quién? ¡Joder! Ah, ya fue para... A ver, si fuese una niña... O sea, si hubiese caído así con los brazos abiertos Hubiese pensado que... Otro, es otro juego en el tiempo Me está gustando, me está gustando Eh, 3-5-4 Vale Vamos a llamar entonces al 3-5-4 El recibo telefónico me va a salir caro, la verdad El... El... 3-5-5-4 Hola, buenas ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué vertical, de verdad! ¿Eh? ¿Qué? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¡El telef... Vale, ok Ya el telefonito me está tocando las pelotas De hecho el telefonito es algo que aparece En lo largo de todo el juego, ¿no? Me estoy dando cuenta de eso Mira, ya no tiene el número ¿Qué ha pasado con el número bebé peludo? Madre de que esas Ajá, dígame ¡Ostras! Es que derrito las cosas con mi encanto Supongo que me tengo que ir ya de aquí, ¿no? ¿Me voy? ¿Ya? ¿Me voy? ¿No hay una pistola aquí para suicidarme? No, todavía no me voy, vale Ustedes saben que yo en este juego tengo miedo a voltear En este juego tengo miedo de voltear En este juego tengo miedo de todo Uy, ¿por qué movió la cámara así? ¡Qué susto! Vamos a abrir las gavetas Mira, esta gaveta está dañada Miren cómo está la gaveta ¡Joder, pero! ¡Ay! Esta gaveta está dañada Otra vez el recorte de este Hay algo que tengo que hacer antes de irme Porque La puerta está cerrada Y la puerta se abre Es cuando encuentro lo que tengo que encontrar Supongo que será el quinto objeto, ¿no? Me sorprende Que por el momento no haya un objeto telefónico No sé lo que estoy diciendo A ver Hay algo que tengo que hacer O que debo encontrar ¿Dónde la puedo encontrar? A ver ¿Quién sabe de hechizos que duerman las penas? ¿Quién sabe de posivas para olvidar? Si la brujería es capaz de curarme ¿Dónde la puedo encontrar? Eso era lo que venía antes de lo que canté A ver Aquí debería haber Que no sé Que no sé Que no sé A ver Yo estoy buscando Si dices lo de sincero Que no sé si sea eso que tengo que buscar Estoy buscando El trozo de papel de este niño A ver Este niño Este niño El niño peludo El niño peludo El niño peludo A ver Si me vengo por este lado Solo dime Ah mira Es que aquí mismo puede entrar Se mutiló el dedo ¿Y ahora qué? ¿Me lo meto por? A ver Eh Vale Supongo que la puerta ya está abierta No entiendo por qué Si estaba frente al teléfono Nunca me dio la interacción Pero bueno Vale Uy Uy Eh A ver Buenas Tengo un dedito Pa' tu culito Oh mira Se está reconstruyendo El retrato De mi hermosa mujer Calcinada Y derretida De amor Por mí Que bien traído Que bien traído Madre mía Más tan mal que yo lo diga Bueno Aquí no se ve tan bonita Pero se ve como si fuese bonita Ya lo veremos Ya lo veremos Cuando deje de El juego de guardar Vale Perfecto A ver En este cuarto No me asustan Mira Nos falta solamente un objeto Después de los seis objetos Sabrá Pepe Pótamo Que tendremos que hacer O si eso será El final del juego A ver Que no me deja leer Jode Ahí Quitaba algo para añadirlo Para añadir Los Como decir Toques finales Un dedo Le quitaba Un dedo Amputé Está más fácil Que amputar una pierna A ver No sé qué A ver Pero No creo que se haya amputado El mismo Se le ha amputado a su mujer No creo ¿Verdad? Este hombre está loco ¿Qué clase de personas somos? Trial An Error O error No sé Prueba 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 error Creo que se dice Enseño y error Pero bueno Tampoco voy a criticar A A este juego Porque me da mucho miedo Oh Mira Me voy para acá Sinceramente Prefiero irme para acá Es que miren Eso Eso está muy oscuro Y la linterna Nunca me la han dado Mira yo me voy para acá Es que está muy oscuro No, no, no Otra vez la cocinita De los cojones Otra vez La cocinita De los cojones Que le den por culo Porque suena como si hubiese una corriente de aire Y la ventana está más cerrada que Vámonos de aquí Vámonos de aquí Uy Algo cambió Se vio el cambio Se vio el cambio Algo cambió En la habitación Eso Esa puerta no estaba Y la puerta Por donde vine no está Me cago en todo Ah no Cambió de lado Pero venga Algo cambió Es que a veces Se llega a apreciar los cambios Cuando estás caminando Hacia un punto Y sientes que algo cambia A tu alrededor El cuadro se derrite Tengo mala experiencia Acercándome los cuadros Una vez un hombre Repleto de pasión Pero la mujer dejó de ser Un bellezón Ah era un poema Vale Su rostro Era un desastre Como si a él Le importase Ella odió Al hombre Con mucha pasión A ver Lo que puedo entender Madre mía Que fea Esta pintura Me cago en Y eso que La hemos visto varias veces A lo largo del juego Lo que puedo entender Es que la mujer Sobrevivió en realidad Al incendio Pero Como que quedó deforme ¿Será? Ostras Ya Esto tiene que ser Miniatura Esta tiene que ser La miniatura Esta tiene que ser La miniatura Santa Madre De Dios Qué horror Vamos a acercarnos Un poquito más Poco a poco Ahí Ya no me acercó más Porque seguro Se activa algo Aunque debería Vale Ahora nos vamos a acercar Mujer Esos son ratas 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 Mujer A ver Te canto una canción De música venezolana Dice así Mujer Déjate querer Cómo yo te estoy Queriendo Me encuentro Por qué motivo Por qué motivo Me tienes así Sufriendo Viendo que Por culpa tuya Ya casi Me estoy Muriendo O A ver Esta canción Mira Ni 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 Que lo hubiese Hecho a propósito Perfecto Es que encaja Perfecto Con el momento Me voy a acercar A este cuadro Y se acabó ¿Qué va a pasar? Estoy parada encima de un cuadro Y está temblando Me paro aquí en el medio ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? No, por favor Me voy No, me quedo Me voy y me quedo Ah, ya está llorando la mujer Ya está la llorona esta del coño Mira a las ratas como me ven Joder, ya está llorando esta mujer ¿En serio? La escucho La escucho por aquí La escucho por aquí Yo me voy para acá Ah, perfecto Solamente puedo ir por esa puerta Vale Es que siento que está llorando Exactamente atrás de la puerta Siento que está llorando Exactamente detrás de la puerta Niña ¡Niña! Niña, deja llorar Te canté una canción y todo Yo sé que no soy el mejor cantante del mundo Pero tampoco lo hice tan mal Mira, toma por culo Bajón de FPS Muy bien Niña 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 Oh Dios Oh Dios Que me entran los cabellos en el ojo Le juro que pensé que retrocediendo No iba a lograr pasar Es que pensé que la puerta se había cerrado Es que venía hacia mí la desgraciada Que me quiere dar un abrazo O sea, la casa se está incendiando No me hagas abrazarte Porque hace mucho calor Estoy todo sudado A ver El mando está sonando aquí Es que no puedo abrir ya la puerta No puedo abrir ya la puerta Qué lástima, la verdad Sí, yo sé que tú quieres entrar Y por eso estás llorando Yo sé que me quieres Pero, pero, pero Pero es que me das muy mal fario, la verdad Vámonos de aquí Pero, por Dios, por qué llora tanto Pero, ¿qué le hicieron? Ah Me cago en No me digas A ver No sé si lo que Lo de retroceder Cagadísimo Porque estaba cagadísimo Era la mejor Jugada Que podía hacer Es que, a ver También cabe la posibilidad De que si esa cosa me agarra Pues mira Hasta ahí llego al juego Porque Está llorando a mi derecha Está llorando para acá Pero esta mujer Intensa En serio Uy, una ventana abierta Las ventanas en este juego Nunca han estado abiertas Va Adiós Entra Entra el vientecito Y me enfermo Uy La abuela pasó por aquí La abuela pasó por aquí Uy Uy, hay una puerta en el piso Hay una puerta en el piso Y sigue llorando Pero hasta ahora está llorando A mi izquierda A ver Que se abra solita pues No la gravedad y la cosa A la perra A ver La quiero cerrar Porque no me gusta Está muy oscuro A ver Ahí me Ahí me da interacción Ahí Ciérrate ahí El cuadro no interactúa No me jodas No me jodas que me tengo que lanzar por ahí Pero que si aquí no hay nada Mira Qué carajo Adiós Adiós Mierda, mierda Está atrás de mí Se está moviendo de un lado para otro No, no, no No quiero En serio No quiero 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 No Es que yo sabía que me iba a saltar un scrim Ay, que le den por culo a este juego De verdad, lo quiero terminar ya Lo quiero terminar, pero es que ya Mira, si este cojo no estuviese No fuese el personaje, sprintaría todo el juego Sprint, sprint y sprint ¿Por qué ahora todo es tan feo? Antes me sentía un poco más tranquilo porque Las cosas no eran tan feas Vamos a nivel No me jodan No me jodan Que hasta ahora está llorando Pero me cago en esta mujer No, está en el pozo Está en el pozo Esta mujer es muy pesada Pero, pero, pero No veo nada No veo nada No hay nada Es un montón de basura ¿Qué verga es eso ahora? Ah, eso parece como una cosa Uno de los monstruos de metro A ver Creo que tengo la opción De acercarme por aquí Uy, ¿por qué no se escucha nada? O irme por la puerta ¿No? ¿Por qué no se escucha nada? No Esto no es A ver, me voy A ver, me acerqué Que no se llegue Que no me acerqué Me acerqué No me quiero acercar más Porque seguro me caigo A ver, mi niña Una puerta a la izquierda Y otra a la derecha Digo derecho ¿Qué es aquí? Todavía eres capaz de pintar A ver De pintar creo que sí De correr un maratón No creo Ok, ¿quieres que te pinte algo? Píntame Le dije yo al pintor Píntame la Una ouija Píntame una ouija De la niña más Lloroncita Dentro de mi Corazón A ver Creo que tengo que encontrar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez letras O números A ver Vamos por los números Pero es que Ah, oh Vale Ok Lo tengo que poner yo Y ¿Qué tengo que poner? Ah Vale Una noticia Ok Estimado señor A mi mujer le encantaría tocar en su boda Por favor Llámenos esta noche Para comentar Los detalles Nuestro número es Tres, seis, tres, ocho, cinco, tres Esperamos Noticias Esperamos recibir noticias pronto A ver Faltan los últimos tres números Si no me equivoco Tres, seis, tres, ocho, cinco, tres Tres, seis, tres, ocho, cinco, tres Blau en él ¿Me puede dar su número entero por favor? Si no, no lo puedo llamar Creo que este juego lo hizo Alguien que trabaja en una compañía telefónica O trabajo o algún día Alguna vez en su vida Ok Tres Vamos a ver si mi mujer me lo dice desde el más allá Tres Seis Tres Ocho Cinco Tres, ¿no? Amor ¿Estás ahí? ¿Me puedes decir cuál es la continuidad del número? Espera, creo que lo metí mal Seis Tres, seis, tres Ocho, cinco, tres Sí Pero me falta El resto del número El resto del número estará En esta misma habitación, ¿no? Porque si no me cago en la verga Ah, muy bien, está cerrado Ah, muy bien, está cerrado Perfecto Pareciera que Ah, no, es un... Vale ¿La boleda es? Uy, música de tensión Tres, seis, tres ¿No hay un cuadro o algo así que me diga el número? ¡Ojo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uy, cuál era! ¡Uy, cuál era! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Tres Seis ¡Ya, ya, 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 ya! Yo mismo hice la broma y no me percaté Hice la broma del teléfono y no me percaté cuál era el puzzle Tres, seis, tres, ocho, cinco, tres Tres, cinco, cuatro Tres Cinco Cuatro ¿Eh? Me falta un número ¿No? ¿Me falta un número? ¿O será una letra? A ver. Quiero ver ¿Qué? ¿Jes? No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, ¿Jes? O sea, no tenía que llenar todo Me cago en todo, de verdad Yo voy pariendo y pensando que lo había hecho mal Algo A ver, yo sé que no los perdimos Pero prefiero haberme lo perdido, la verdad Algo aparecía aquí Ay, mira, una foto de los dos Vale, supongo que este es el sexto objeto A ver, prefiero haberme lo perdido, la verdad Sonaba muy feo ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiese ido sin hacer este puzzle? Este juego me intriga bastante los finales que pueda tener Y los caminos que puedes tomar Porque creo que es bastante abierto en ese sentido O sea, creo que al final va a ser uno solo Pero los caminos... Bueno, también me estaré equivocando, la verdad Creo que debería estar feliz ¿Por qué no es así? Tengo una hija preciosa, creo que lo es ¿De qué lo es? ¿Cómo es que no puedo mirarla sin sentir asco? Solía tener un cariño Un cariñoso esposo, joder, que no sé leer Solía tener un cariñoso esposo, encantador, sensible Y ahora Todo lo que veo es un hombre extraño Que lo único que le importa son sus cuadros Como si importase Ay, qué rata hija de tu madre Todo esto no tiene sentido La música solía ayudarme Pero ya no Somos una familia de artistas Yo soy pintor Mi esposa es música Música Tocaba el piano Y yo le amputé un dedo ¿Cómo no amarme? ¿Cómo no me puede amar esta mujer? Y le amputé un dedo Y es pianista O era pianista, mejor dicho A ver Por aquí está sonando algo Pero en serio, ¿todavía la niña tocándome las pelotas? Música A ver, ¿esa niña hasta cuándo me va a tocar las pelotas? Niña Deja asustarme, niña Mira, me voy Sigo La silla de la abuela otra vez ¿En serio? En esta familia En esta familia son muy pesados, la verdad A ver, todo está muy bonito y con mucha luz Eso me tranquiliza Esa es la lámpara favorita de la abuela Como ella se ponía a leer Por favor, dime qué es la salida de esta pesadilla No, ¿qué va a pasar? No quiero, pero la curiosidad me mata Ah, vale Ah, vale, ok Ok Sí, ah, como si no te estuviese viendo Sí, sí, no te estoy viendo No, 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 no te estoy viendo Tranquila O tranquilo Lo que sea, que sea eso El mando está sonando otra vez O sea, que quiere que me acerque a ese cúmulo de asquerosidades Games Bienvenido Hola, ¿cómo estás? Vamos a lavar este cuchillo asqueroso El agua caliente Vale, perfecto ¿El jabón puede interactuar con el jabón? No puede interactuar con el jabón Uy Uy Puedo interactuar con esto Y está muy oscuro Algo me va a salir de esa asquerosidad A ver, voy a interactuar primero con el cuchillo Bien, bien, bien Aquí pasando sus toros No, 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 no ¿Qué has hecho? No Pasando sus toros con este jueguito Vale, ahora vamos a interactuar con esta cochinada Ah, no, el agua está Ah, no, es que está clarita Pero se ve como oscura Qué loco Creo, ¿no? Te ves suicido No, 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 no ¿Por qué no? No ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a hacerlo otra vez? A ver Está bien A ver, a ver Admito que solté el gatillo Al soltar el gatillo Él sale del agua Pero admito que solté el gatillo Porque es que se veía como que si fuese a morir No quiero morir No quiero morir, la verdad No quiero morir Aunque creo que en este juego no se puede morir Ya hubiese muerto muchas veces Vamos a hacerlo otra vez ya Vamos a ver Con dos pares de cojones Vamos a ver qué pasa No puedo evitar escuchar la musiquita de Mario Bajo el océano En mi cabeza Está bien No solté el gatillo Ojo Ya, eso es todo No pienso volver a hacer eso La verdad A ver A ver Ya El recibo del agua Me ha salido caro Vamos a cerrar esto Perfecto Y nos vamos de aquí Oh No puedo ir A ver Bueno Faltará algo por hacer Muchas toallas Vale El inodoro Vamos a echar una cagadita Ahí estamos Ah, perfecto Ah, nos lavamos las manos Claramente Nos tenemos que lavar las manos Por favor Uy, no hay agua Me la cortaron Me cago en todo Momento Vamos a ver si Ahí Ah, no Me cortaron Fue solamente el agua caliente Vale Ok Ok, mira Tenemos ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué está dando vueltas? Pero, pero A ver No me jodas No me jodas Que se me dañó El otro stick El otro joystick No, no, no A ver Algo tenemos que Uy, soy un vampiro Algo me falta Sí Algo me sigue faltando Algo me sigue faltando El cuchillito El cuchillito Ya lo interactuamos Será algo aquí En el agua Vamos a ver Otra vez No sé Ah, no Hay otra visión Vale De otra visión De otra visión Vamos a ver A ver Creo que Creo que es como si Nos tuviésemos Intentado suicidar Pero como que no podemos O sea No sé Creo No sé No No encuentro explicación Ah ¿Hay algo en el agua? No Finalmente Alguien Tiene que Tener una visión No podía Solo mirar En mi propio trabajo La arte Y el artista Necesitaban Un audiencia Un ojo crítico En las cosas Sabía Lo que tenía que hacer Lo agarré Lo agarré Lo agarré Lo agarré Como un acero Me sentí Como un maestro Un monstruo Pero al menos Había que Acabar Algo De todo De todo De todo De todo El cuchillo Este hombre Tiene un severo Problema mental Pero le sacó El ojo A alguien Y creo que Es a su esposa Es que no me queda claro Si la esposa Murió en el incendio O simplemente Quedó Desfigurada Mira Y bueno Él se volvió loco Y ya comenzó A mutilar No, no, no No se valen Los sustos En la En la habitación Del lienzo No se valen Los sustos En la habitación Del lienzo No se valen Los sustos No me vengan A joder la vida En la habitación Del lienzo No se valen Los sustos ¿Qué tiene que ver? A ver Cuéntame ¿Interactual por la mesita? No puedo interactuar Con la mesita No hay nada Que interactuar Con la mesita Déjeme paz Déjeme paz Por favor ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? A ver A ver Por favor Alguien que me diga ¿Qué quieren que haga? La mesita No hay nada interactuable El alce Este El reno Este El A ver 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 Mira Aquí una ficha Perfecto Vale Una ficha Otra ficha Otra ficha por allá Vale 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 Ok 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 Como si ya no tuviesen bastantes fichas en la mesita Tienen más fichas ¿Qué más? ¿Dónde está la otra ficha? Me acerco aquí Vale Gravedad cero No sé qué angelical Bueno Angelical Dependiendo de cómo la vean Pero Se me dañó Tengo el stick dañado Tengo el joystick dañado Mira que me están dando vueltas solo Qué asco ¿En serio se me dañó el otro? Pero De verdad Me rindo Ahora que Uy Uy Hay algo Hay algo en alguna parte Vale 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 ¿Por qué no se escucha nada? Uy Detesto que no se escuche Es que prefiero que no Prefiero Que hayan ruidos incómodos Que no se escuche nada Pero Pero que no se escucha nada nada niña, basta, niña en serio, por favor vale, ve a jugar con Annabelle, tranquila, te doy permiso te doy permiso, no estás castigada más ya pasaste dos episodios castigada estás descastigada eres libre eres libre de hacer lo que te dé la gana anda a jugar con Annabelle sal con tu novio Chucky qué coño hay en la mesa, en la cama que está muerto, una rata gigante una ficha flotando no ¿qué es eso? ¿es una partícula? ah no, sí, es una partícula a ver, quiero quiero patear este juguete no sé, me dan ganas de patearlo me pone muy agresivo a ver, voy a seguir dando vueltas en la mesa para ver si aparece no sé, otro cuarto o qué leches a ver o tengo que interactuar algo en el auto en el cuarto ah, vale nada no hay nada hice bajón de FPS pero por qué bajón de FPS pero madre mía mira, ficha, vale valga mi Dios Ok. Ok. Ahora cambió Vale, cambió la escultura, el arte La cosa esta cambió El cuarto se mantiene Y sigo dando vueltas Alrededor de la... pero es que no sé, a ver Es que, a ver, este juego También es de eso, es de Simplemente mira, ponte a dar vueltas hasta que algo cambie Eso de cierta forma me pone Un poco bastante Un poco Muy Estresado Y tenso porque Es eso, es dar vueltas, mira A ver, voy al cuarto otra vez a ver ¿Qué pasa? Joder, es de este juego No sé para qué de verdad lo traigo al canal No sé, de verdad, es que no sé Es que no sé, parece que hoy yo también Uh, ven Pero están viendo Qué asco le tengo a este juego En serio No sé, de verdad No sé, de verdad ¿sabes que es divertido como se asustan los pues la verdad me, sinceramente sinceramente, o sea, lo digo de corazón, me alegra que te diviertas viendo como uno te asusta, porque uno la pasa muy mal, pero precisamente es por eso, porque uno la pasa muy mal, pero para eso, para que se diviertan la verdad a ver a ver, que la musiquita esta del carajo aquí debe haber otra ficha, eh, vale aquí debe haber otra ficha, eso es lo que tengo que buscar otra ficha una ficha, ficha, ficha en la cama esta esta y se paró la música a ver, el bajón de FPS de verdad me está, me está pareciendo acojonal también cambió la verga esta, Dios mío pero por qué ¿dónde estoy? está atrás de mí algo está atrás de mí cabrón por favor otra vez no pasa nada digo atrapado en esta verga subo la mirada para ver no pasa nada vale ah, pero fíjense la habitación esta cambió esta cambió vale, vale no sé si tengo que entrar otra vez mira hay un papel aquí ajá ¿qué puedes ganar? ahorita estoy ganando por los sustos la verdad y mira una rata ¿quién quiere comer ratita? así es como nació el coronavirus en verdad fue como un murciélago pero bueno a ver, vale perfecto mira me está me está molestando uy, mira se abrió vale, eso es nuevo eso es nuevo me está molestando lo de la cámara es que no lo estoy moviendo no puede ser que se me haya jodido el mando en serio no puede ser que se me haya jodido el mando en serio bueno, jodido más de lo que estaba ya vale eh, mira tenemos un baño debajo de las escaleras y tenemos unas escaleras que van hacia un ¿cómo se dice eso? buenas ¿alguien se estaba duchando? por favor voy a intentarlo mirar mira la ficha vale, la ficha me acerco otra vez a la mesa y no pasa nada que toca pelotas de verdad aquí no hay nada supongo que subiendo las escaleras habrá otra ficha vale aquí está la otra ficha perfecto me voy a la mesa la ficha Me cago en todo, de verdad Por favor, creo que esto es lo último, ¿no? A menos que se abra otra habitación aquí Pero no creo Por favor Mira, la silla de la abuela ¿La silla de la abuela otra vez? Mira, la abuela de verdad Mira, aquí está la ficha, ¿vale? Rapidito Otra ficha aquí Meña ¿Qué son esas cosas de encima de la mesa? Meña Meña Otra vez la fichita aparece ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué cada vez que agarro la ficha? Ah, amigo, ya va ¿Será que tengo que poner algo En la báscula para suplantar la ficha? No creo No creo, ¿no? No creo El juego no Pero es que ya va Es que es lo único que encuentro sentido Porque A ver A ver Si abro todas A ver Es que no sé La verdad Estoy aquí pensando Cosas que quizá No tienen ningún sentido Ajá Vale Creo que cierro lo que estaba diciendo Creo que cierro lo que estaba diciendo A ver ¿Puedo dejarme de...? ¿Puedo dejar de buscar Fichitas? ¿De verdad? ¿Por favor? Quiero terminar con esto ya Vale El niño peludo El niño peludo El niño peludo ¿Qué verga es eso? ¿Qué verga es eso? Por favor Pero Me voy a poner algo Que me asuste Déjeme por lo menos entenderlo Creo que esa es mi mujer Tocando sin el dedo que le quité Pues toca muy mal La verdad No mentira Toca bien Pero que la verdad No sé ni para dónde mirar Es que no sé ni para dónde mirar Para llevarme el susto Por lo menos Pero es que... Vale Ya estamos en... Se supone que en esta habitación No deberían asustarme Pero ya vimos lo que pasó La última vez Rolones Sí, sí, sí Mi mujer hacía unos rolones Que bueno Ni la cumbia metalera era tan buena A ver a mi mujer Tiene cara de deprimida Gracias La pinté con cariño Que, 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 que Que feo Un artista incomprendido Siempre he sido un artista incomprendido De todo De todo comenzó En preescolar Cuando la maestra No Le gustaban mis dibujos Ey Eso es verdad No lo estoy inventando En serio Vale Todo, todo es cinemática No, no estoy haciendo nada Ahora sí estoy jugando otra vez Vale, ok Eh Yo creo pensar que este es el final ¿No? This is the final A ver Esta es la oficina Vale, vale, vale Ah, vale Esta es la parte de arriba La casa Ya, ya, ya Sí, sí, sí Esta es la puerta Que nunca abrimos Porque tenía el manchón De sangre aquí Vale Por esta fue la que entramos Vale, vale, vale Supongo que esta es la casa En verdad como está la casa No como Como Porque Lo que deduzco es que Nada Que el juego comienza Como si el bicho estuviese En una En un sueño Una ilusión Algo así pues El bicho este loco Hola buenas Está cerrada Perfecto Pues A ver Salimos de aquí Quiero irme de aquí Lo más lejos posible Ah, no puedo Vale, me encanta Me encanta estar secuestrado Me fascina El secuestro Es mi Pasión Y dice así Estimado señor Esto es un recordatorio De que su pago Está atrasado Desde el 26 de enero De este año Madre mía Estamos a septiembre Ne Ok Sería muy gracioso Jugarlo en enero Y bueno Decir así En el documento Hallará el número de cuenta Para futuras Referencias Por tanto Su pedido Ha sido suspendido Su pedido Por favor Efectúe el pago Antes de 7 días Si no puede Efectuar el pago Completo De este plazo Contactamos Con el Concierto Para la papa Vale Gracias por la advertencia Pero es que no puedo salir Quieren la casa Quieren la casa Eso es lo que quieren Quieren la casa Mira, se las dejo Pero no puedo salir No puedo salir A ver ¿Cómo salgo de aquí? Esto tiene que tener Una puerta trasera Ah, vale Se cerró accidentalmente Ok Joder Con el joystick Mira Ahora es para el otro lado Para el otro lado La cocina Por favor No me hagan caminar más Por esta casa Quiero irme ya En serio Quiero irme ya Me voy Y es que no puedo salir No puedo salir Yo me quiero ir No me dejan salir Yo me quiero ir Y no me dejan salir A ver Este es el baño Si no me equivoco Perfecto El baño está perfecto Dale como lo recorté ¿Pero qué le pasa? ¿Qué? 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 ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué fuerte? Esto de que el mando Me está molestando Me está molestando ¿Y por dónde salgo? ¿Por dónde quieren que salga? ¿Por el sótano? Mira, no Bueno, sí Ah, que no puedo pasar Tampoco No tengo idea No tengo idea Por dónde quieren que me vayan Yo solamente quiero irme ¿Y quién? ¿Quién cierra una puerta así? ¿Quién cierra una puerta así? Mira, cadena Por Una exageración No creo que No quiero subir otra vez Omega ¿Qué es eso que te tira ya? ¿Qué es eso? Eh ¿De Raúl? No tengo ni idea No tengo ni idea De cómo De qué quieren Que Debe a ver Esta puerta no se abre Esta puerta no se abre ¿Verdad? No Pues nada Vamos a subir otra vez Dios mío No me dejan irme De esta casa Por favor Ya se acabó Supérenlo Ya no estoy loco Ya me rehabilité Ah, mira Joder Joder No Estos son los créditos Estos son los créditos A ver Esto les quedó genial Esto le Tengo que reconocer Que les quedó muy bueno O sea Poner los créditos así Es muy original Esto es muy original No lo había visto nunca Me parece Muy bien Aquí Les quedó genial Esto Hay que reconocerlo Vale Eh ¿Y qué pasa Si me salgo Ahorita así? Todavía sigo aquí Pero A ver No creo que Vale Veo los créditos Y ya Y el juego termina Mira Ya puedes dejar La vuelta por la casa Abre Esto creo que Yo lo había leído Qué loco Qué quiero Me cago en la cámara Este mando Lo voy a lanzar Por la ventana Lo voy a lanzar Por la ventana Lo voy a lanzar Por la ventana Es que me molesta Cómo se va a dañar Mira Oh mira Una llave Una llave Una llave Una llave Una llave Vale Vale Encontramos una llave Debe ser la llave De la puerta Esa que no Que está abajo cerrada Vamos a ver Ya va Y ahora tengo La duda Debe ser la llave Debe ser la llave ¿Ya va? Muy bien Me parece muy bien Es así como mostrándote Que todo es un loop Toda la vida De este hombre Es un loop Por eso también Lo de la habitación Con los cuadros Que todos se parecen Cuando él estaba buscando La obra perfecta De su mujer Y todas quedaban Eran como Asquerosas Y eran varios intentos Ya o sea Que es un loop Lo que él está viviendo Muy bien La verdad el juego O sea Yo no soy De jugar juegos de terror No entendí nada Pero estoy de acuerdo La verdad yo tampoco entendí Yo solamente estoy sacando Mis teorías aquí a lo loco A ver Yo no soy mucho El juego de terror De hecho Creo que este era Un nivel de terror Que yo no había jugado Jamás De hecho yo no he jugado Juegos de terror Hasta que comencé a hacer Videos Subir videos a youtube Y ese tipo de cosas Pero Me gusta mucho Este juego Porque Logra ponerte en tensión Todo el tiempo Todo el tiempo Te logra poner en tensión El 2 Me imagino que debe ser Una brutalidad O sea Algo A ver A priori No pienso No pienso jugarlo Lo siento Juega el PT Ostras El PT Si Es otro nivel El PT Si es otro nivel A ver Podría Dios Es que La lengua es castigo del cuerpo Si lo hago Podría ser Lo voy a dejar Lo voy a dejar Sobre la mesa Puede ser que algún día Me vuelva loco Y lo traiga Pero el PT Es cabilla El PT Es El PT Es una locura Pero Me gustó mucho Me gustó mucho A pesar de que la pasé mal La pasé mal Horrible De verdad que el juego En terror A mi me parece que es un buen juego de terror No creo que nadie Incluso los que les guste el juego de terror Diga lo contrario Yo creo que De verdad El juego Muy bueno El segundo Me da curiosidad De que se tratará No sé si será el mismo La misma historia Del mismo tipo O no sé Otro Otro enfermo mental Pero de verdad que me gustó bastante Me gustó El segundo No sé No sé tampoco Si lo voy a atraer Quizás sí Quizás me vuelva loco Beast Inside Uy Ese no me suena Ese no me suena Voy a buscarlo Para ver que tal Beast Inside La bestia En el interior Vamos a ver si puedo Es que Si abro el navegador ahorita La computadora Se pone más lenta Lo jugó el Rubius Mmm Ah Yo creo que sé cuál es Sí 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 Yo creo que sé cuál es Es uno También así en primera persona Que es como que un hombre Que va Se muda a una casa Con su mujer Algo así creo Sí Sí Yo creo que sé cuál es Pues también ese se ve bueno Sí Vale, vale, vale Pues también podría jugarlo Sí, sí, sí Claro que sí Ese sí también podría jugarlo Ese me llama la atención La historia no me la sé completa Pero sí Sí, sí Don't look back Qué cabrones ¿Ven? Por eso es que siempre volteaba En toda la serie Estuve volteando Con miedo Hacia atrás Pues nada Bueno, a ver Acábalo Como que acabalo Como que acabalo Me imagino que ahora Se reinicia la historia Pero con, no sé Otro nivel de dificultad Será, no sé O te dan la opción De eso De buscar otro Otro camino Al que buscaste En el primer intento A ver Vamos a ver Pero bueno Bueno Todavía quedaría Media hora de directo Pero a ver No creo que Que podemos hacer En media hora Sí Eso es lo que te dan La opción de buscar O sea De jugar el juego Pero otra vez Buscando otro camino Pues nada Vamos Yo lo dejaría por aquí Chicos De verdad Muchas gracias Por haberme acompañado A quienes estuvieron A quienes no Pues bueno Se lo perdieron Pero nada Nos vemos A ver Mañana toca en Facebook Puede ser que El lunes El lunes Nos veamos por aquí otra vez Mañana tocaría directo En Facebook Así que nada Gracias G Games Chaitos Que la pases bien Pues nada Ya saben Pásense por la descripción Están en redes sociales Esta música Denles amor Y si les gusta Bombardeenme de likes Y nos vemos En el próximo directo Chaitos chicos Terminamos Legends of Fear Horrible Gracias Gracias G Games Yo te digo G Games No sé si es G Games Porque Games También es un apellido No sé Pero yo te digo G Games Entonces Nos vemos Chaitos Gracias Espero verte En el próximo directo Vamos a hacer Cambio de pantalla Y bueno Que os pasen Feliz día Feliz tarde Feliz noche Nos vemos el lunes Do Boop Gracias.